Atención, él es su comandante de la Policía Nacional del Perú, Edgardo Garrido, asegura que nuestra policía está abandonado a su suerte por el Estado, por eso es que no pueden hacer uso de sus armas para combatir a la delincuencia. Además, malos fiscales y jueces caviares persiguen a los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas hasta encarcelarlos por combatir a la delincuencia. Ya está con nosotros el Teniente General en Retiro, Edgardo Garrido López, quien fue ex subcomandante general de la Policía Nacional. Hoy día hemos tenido, hemos visto al Ministro del Interior, Juan José Santibáñez, subrayarle a los policías que usen su arma de reglamento. ¿Por qué este señalamiento específico? Es que los policías tienen temor, tienen miedo de usar su arma de reglamento, que tienen que hacer esta especificación. ¿Cómo lo ve usted siendo un policía? El Código Penal, el artículo 20, establece circunstancias eximentes. Y ahí tácitamente dice que los policías y miembros de las Fuerzas Armadas, en el ejercicio regular de su función, es decir, en acto del servicio, hacen uso del arma y como consecuencia de ese uso, causan lesiones o muertes, están excepto de toda responsabilidad penal. Pero ¿qué sucede? ¿Está en el Código Penal? Es letra muerta, es solamente un papel. ¿Por qué? Porque se aparece un fiscal, se aparece un juez y a ese policía que hizo uso del arma en ejercicio regular de su función, es procesado, sentenciado y mandado a la cárcel. Entonces, en otras palabras, los policías están en un estado de desprotección y abandono del poder político y también de un poder que lo respalde. Existe la ley, pero no se cumple. Lo que ha dicho el Colegio de Abogados, el doctor Canelo, es verdad. Es que hay jueces y fiscales que no cumplen la ley. Eso es prevaricato. Bueno, estos señores dejan en un estado de desprotección, como repito, a la policía. ¿En qué sentido no cumplen la ley los jueces y fiscales? ¿Por qué? Porque el artículo 20 lo exime de responsabilidad penal al policía y al miembro de la Fuerza Armada que hace uso del arma. Y estos señores lo procesan y lo sentencian. Entonces, ¿en qué situación se queda el policía? ¿Y en qué situación se quedan los colegas que ven que su colega lo mandan a la cárcel? Al día siguiente, ese policía se encuentra en un caso similar, no interviene. ¿Por qué? Porque está de por medio él, su libertad, su familia. Cada policía es un ser humano y detrás de ese ser humano hay una familia. Entonces, si ya existe la ley, ¿por qué plantear que estos casos de que un policía usa su arma, mate a otra persona en el ejercicio de su función, tenga que ir al fuero militar policial? Debería ir al fuero militar, debería ir al fuero militar, pero actualmente no va y lo ve el fuero común. Estamos viendo ahí ataques que ha habido hoy día en el cercado de Lima a un grupo de policías terna y los han atacado realmente de forma brutal. ¿Qué hubiera pasado si uno de los policías en el uso y en el ejercicio de su función hubiera disparado contra esas personas y hubiera acabado por lo menos con uno o con dos de ellos? ¿Qué le hubiera pasado de esos ternas que actualmente están hospitalizados? Si esos ternas hubiesen hecho uso del arma, no le hubiese pasado absolutamente nada, si es que se cumplía la ley que le menciono. Pero en estas circunstancias que vive el país y en la política que tienen esos jueces y esos fiscales, ese señor iría a la cárcel. Ahora, yo justifico la actitud que han tenido estos policías, porque si hacían uso del arma con esa turba que hemos visto en ese inmueble, de hecho que iban a salir civiles o personas ignorantes que no tenían nada que ver, inocentes, heridas o de repente fallecidos. ¿Pero usted cree que actualmente en ese desborde de criminalidad que existe los policías se sienten atados de manos porque no pueden usar sus armas y es entonces que el ministro les tiene que invocar a que las usen y se para al lado del decano del colegio de abogados como diciendo van a tener defensa? ¿Ese es el mensaje que se les está dando? Ese es el mensaje. El policía actualmente no quiere intervenir porque está desprotegido. Entonces los sicarios matan a veces y siniestra, pero el policía no puede, no puede usar el arma. Exacto, porque si se enfrenta al sicario, mañana ese sicario fallece y es procesado el policía, que estaba defendiendo a la sociedad y combatiendo el delito. Pero hoy día, además de lo que estamos viendo, de estas personas que además estaban defendiendo a los delincuentes que comercializan droga, hay que poner el contexto. Los grupos ternos estaban ahí para intervenir a microcomercializadores de droga, cuando intervienen los vecinos, por decirlo de algún modo, cuando los vecinos salen en defensa de los delincuentes y les dan con todo, con piedras, palos, a los policías que ahí los vemos hospitalizados. Vivimos un mundo al revés. El ciudadano debe estar del lado del Estado, del Estado de la Policía. Del lado de la Policía. Porque la Policía está defendiéndolas y está combatiendo el delito. Pero acá está trastocado. El policía representa al Estado y están atacando al Estado y defendiendo al delincuente, al traficante. Eso es absurdo. Usted recordará... Bueno, pero cuando pasa esto, no necesitaban estos agentes externos haber ido de repente con la Fuerza Armada, ya que estamos en emergencia, porque de eso se trata, ¿no? Que la policía actúa, entra y la Fuerza Armada, por eso estamos en emergencia, los, digamos, los acompaña. Pero esto no se ha visto. No está, esa zona no está declarada en emergencia. Porque es Lima, es el cercado. El cercado de Lima no está declarada en emergencia. Segundo... ¿Debería estar? Yo creo que todo el país debería estar en el Estado de emergencia. Todo el país. Pero desgraciadamente, los asesores que tiene ese gobierno creen de que focalizando el Estado de emergencia en 14 distritos van a solucionar el problema. Es más, el Estado de emergencia no es la solución. Históricamente se ha demostrado que no tiene buenos resultados. El Estado de emergencia es un paliativo. Ya lo ha admitido. El propio PCM lo ha admitido. Estamos en una situación de caos total. Próximamente a ser tomados por el crimen organizado. Que eso es gravísimo. Esas escenas, desgraciadamente, las vemos a diario. Hoy día, por ejemplo, un grupo de enfermeras en San Juan de Lurigancho que hacía su trabajo. Hacía su trabajo. Ahí estamos viendo las imágenes. Miren, las dos enfermeras que van a vacunar contra el sarampión. Miren cómo las asaltan. Las asaltan. No se llevan las vacunas de milagro. Pero a ellas les llevan todo. Eso se ha dado en dos fechas. No, ya son dos oportunidades. En la misma zona que las asaltan de esta manera a estas mujeres, a estas enfermeras que lo único que están haciendo es cumplir su trabajo. Y ahí está otra oportunidad. Están descansando. Están tomándose un descanso. Y miren, vienen y con pistola, armados. Estas mujeres están cumpliendo su trabajo. Están trabajando. No son transportistas. No son bodegas. No son empresarios. No están exorcionadas. Están haciendo su trabajo en favor de la niñez. Porque están yendo a vacunar a niños contra el sarampión y el polio. Entonces, esta persona se ha perdido toda humanidad. Exacto. Y lo más grave, estos señores merecen una pena de 10 hasta 35 años. Tendencia ilegal de arma, robo agravado. Sin embargo, el problema de la administración de justicia en este país está fallando. La aplicabilidad de las penas. Estos señores son detenidos, son procesados. Y a los dos meses, tres meses, vuelven a estar en la calle. Y vuelven a hacer lo mismo. Exacto. Y eso no es problema de la policía. Es problema del sistema. Pero el sistema en esa parte. En el fiscal y el juez que no oculte su función. General, estamos viendo hoy día las enfermeras. Ayer hemos visto imágenes terribles de un profesor asesinado a vista y paciencia de sus alumnos. General, ¿qué pasaba si una bala le caía a un niño? Porque vemos cómo el sicario le dispara en la cabeza y después lo remata cuando los niños estaban a centímetros. No a metros, a centímetros. ¿Qué estamos esperando? Las enfermeras que cuidan a los niños. El profesor asesinado delante de los niños. La situación es grave. Pero desgraciadamente no hay una decisión política ni hay una estrategia consensuada con todas las instituciones, con todos los operadores y con los organismos competentes para frenar este problema. No hay presupuesto, no hay decisión política, no hay respaldo y tenemos a los poderes del Estado que se están peleando entre ellos. O sea, el país está dividido. El Poder Judicial se pelea con el Congreso, el Congreso se pelea con la Fiscalía y el Poder Ejecutivo igual. Y el Ministerio Público con el Ministerio del Interior. Imagínense. Estos señores están obligados a coordinar para enfrentar un solo enemigo, que es la inseguridad, la delincuencia. Pero hacen todo lo contrario. Y la respuesta es el resultado, lo tenemos a la vista. Pero además admiten, admiten que no está funcionando y aún así dicen que podrían ampliar. Veamos lo que ha dicho el Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, sobre el estado de emergencia. Nosotros no dejamos de creer que los resultados que estamos obteniendo son buenos, pero no son los mejores y no son los que estamos esperando. Hemos declarado como consecuencia de los actos de violencia, 14 distritos en emergencia en la ciudad de Lima y uno en El Callao. Si no es suficiente, ampliaremos la declaratoria de estado de emergencia a otros distritos donde estas condiciones de inseguridad se pronuncien de manera significativa. De momento, hemos dado un estado de emergencia donde la Policía Nacional del Perú controle el orden interno en esos distritos y apoya el Ejército del Perú. Si llega a ser necesario, tendremos que evaluar la posibilidad de que esto varíe y sean las Fuerzas Armadas quien tome el control del orden interno y apoye la Policía. Esto es un hecho que no descartamos y que estamos evaluando. ¿No ha pensado en dar un paso al costado? Si fuera posible garantizar que dando un paso al costado ya no va a morir nadie en el Perú, lo haría en este instante. ¿Cómo se explica, General, que el propio presidente del Consejo de Ministros diga que no están dando los resultados en el estado de emergencia, pero que lo piense ampliar? ¿Cómo entender este razonamiento? Algo sencillo, no acepta que ha fracasado y todos los especialistas, todos los técnicos le indicaban. Históricamente, el estado de emergencia no da resultados. ¿Qué da resultados, General? ¿Qué da resultados? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Estrategias concretas, con liderazgo, con presupuesto, reforzando el sistema de inteligencia, dando tecnología, dando logística, dando medios a la policía, empoderándola. Todo eso, lo que le estoy mencionando, no existe. La policía está desprotegida. Pero además, mientras esto, usted dice esta estrategia coordinada, pero entre tanto estamos entrampados en el Congreso, en normas, en leyes, que si el crimen organizado, que si la criminalidad sistemática, y se enfocan en eso, pero no en lo que realmente podría dar resultados. Y la gente sigue muriendo, como repito, el profesor Julio César Pacheco, asesinado ayer, a vista y paciencia de sus alumnos, en GATE, que es un distrito en emergencia. Entonces, ¿qué hacer? Ya, usted ha dicho que la policía, pero el Ejecutivo sigue pensando que con más estado de emergencia, esto se va a solucionar. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha dicho el Premier, que no se descarta que las Fuerzas Armadas tomen el control de la seguridad? Uno, sería un desprestigio para la policía y para todas las estrategias que ha venido poniendo en práctica el Ejecutivo. Segundo, las Fuerzas Armadas no tienen la experiencia, no tienen la capacidad, no tienen ni siquiera el armamento para combatir contra la criminalidad. Porque yo no me imagino una tanqueta persiguiendo a un raquetero. Es absurdo. Entonces, ¿por qué el Premier Adrian Sen tendría esa idea si sabe que no está preparado? ¿Por qué? Porque la población quiere seguridad y poniendo más miembros de las Fuerzas Armadas, simplemente se convierte en una posición disuasiva, una actividad disuasiva. Pero en realidad no soluciona el problema. El problema, como repito, tiene que ser la decisión que tome actualmente el Ejecutivo. Dotar a la policía de medios, disponer de dinero, disponer de acciones concretas, cosa que no lo hace. Mientras eso no pase, seguiremos viendo escenas como la que estamos viendo del Colegio Julio C. Tello en Ate, donde el maestro fue asesinado, a vista y paciencia de sus alumnos. Y entre tanto, mientras no hay solución, ya se anuncia un nuevo paro de transportes. El presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, confirmó que el próximo paro se realizará el 23 de octubre para exigir acciones inmediatas contra el crimen organizado que amenaza a ese sector. Efectivamente, hay un clamor de los transportistas porque los matan y matan a sus pasajeros. Pero también hay otro sector de transportistas. Pareciera que hay como una división de transportistas. ¿A usted le parece eso? Sí, hay una división de transportistas y aparte de eso ya veo participación política. Porque inicialmente era la seguridad, la vida y realizar su labor de transporte de forma normal. Pero ya veo que están pidiendo una nueva constitución, están pidiendo que se vayan todos, están pidiendo que se vaya DINA. En otras palabras, ¿ya se ha tornado esta marcha o estos reclamos? Miguel Palomino me parece que no está en ese grupo de transportistas. De repente usted se está refiriendo a otro dirigente que es Julio Pompeyo Cárdenas, que fue el que estuvo dirigiendo las marchas del jueves y viernes pasado, las que llegaron al Congreso. Resulta que se ha visto y se ha informado que el señor Julio Pompeyo Campos Cárdenas pertenece al partido Antauro. Entonces, esa es una motivación política que ve usted porque al parecer los transportistas formales han marcado distancia de este grupo. ¿Usted cómo lo ve? Esperemos que así sea y que marquen distancia de lo político con los reclamos justos que están haciendo. Ahora, los reclamos también tienen que ser coherentes. O sea, cambiar toda la ley de crimen organizado, derrogar la ley y otras normas, me parece que está fuera de lugar. Bueno, no van a derrogar la ley. Lo que van a hacer mañana es cambiar un artículo de la ley del crimen organizado. Lo que decía el grupo de transportistas que lidera Julio Campos Cárdenas es que derroguen la ley completa porque dice que eso favorece al crimen organizado. ¿Usted cree que eso favorece al crimen organizado? Yo creo que no. Le falta publicación, ha sido mal interpretada y también ha sido difundida maliciosamente. La ley del crimen organizado, con estas modificatorias, está ajustando una serie de debilidades que tenía. Por ejemplo, anteriormente, con el solo hecho de ser tres integrantes y tener una organización, entre comillas, en una pizarrita, ya era crimen organizado. Sí, un organigrama, ¿no? Y eso generaba abuso. Abuso del derecho. Y eso está mal. Entonces, me parece que está bien que estén poniéndole las pautas y los estándares internacionales, que se ajuste a esos estándares. Ahora, pero el crimen organizado tiene toda una, digamos, una variante, varias variantes. Y, por ejemplo, le voy a dar un nombre, ¿no? El grupo Los Pulpos, ¿no? Un secuestrador al que la policía le ha puesto el cortadedos, que es de Los Pulpos, ha denunciado a la policía por maltrato físico. Por maltrato físico y psicológico a los policías que la capturaron. Y su denuncia fue aceptada por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. La fiscal es Luz del Milagro Guevara Orbegoso y Olga Marleni Sánchez Gaviria. Entonces, eso tiene relación con lo que usted decía al principio, que los policías se sienten indefensos, ¿o no? ¿Cómo entender que el delincuente que le ha cortado los dedos a la persona que secuestró, después denuncia a la policía? Yo también me hago la pregunta, ¿cómo entender que un fiscal que por mandato constitucional persigue el delito, lleva la carga de la prueba, puede estar poniéndose a favor del delincuente y encuentra el policía que lo capturó? Es absurdo. Se supone que el policía con el fiscal son binomios y los dos tienen un solo objetivo, combatir la delincuencia. En este caso, es absurdo. Es absurdo, pero al parecer esto estaría pasando, ¿no? Es decir, que más bien en algunos casos los policías terminan presos, ¿no? Claro, eso mina la moral del policía. Y eso está mal. Al policía hay que protegerlo, hay que fortalecerlo. No descuidarlo ni abandonarlo, como en este caso. ¿Usted cree que mañana un policía lo va a pensar dos veces antes de, no digo capturar, pero digamos usar la fuerza en la captura de un malhechor? ¿Lo va a pensar dos veces? Estoy plenamente seguro. Y esa es una de las causales porque la criminalidad está aumentando. La impunidad. La impunidad de los delincuentes. De los delincuentes, obviamente. Y la severidad para el policía que hace uso del arma en el desarrollo funcional. Por eso es que el ministro del Interior les está diciendo que con tranquilidad pueden usar sus armas, de verdad. Que son situaciones que parecen, digamos, insólitas, ¿no? Pero que están ocurriendo. El ministro debería ponerse en el pellejo de los policías. Porque a la hora que los sentencian esos policías, ellos van a ir a la cárcel. Y el policía, el ministro, va a continuar en su escritorio. El ministro debe ponerse en los zapatos del policía, ¿no? Exacto. Tiene que ser más empático con la policía que da el pecho a las vallas. ¿Usted cree que actualmente no lo es? En parte, sí, pero en otra parte no, como lo que acaba de mencionar. Me parece que está fuera del lugar. ¿Está fuera del lugar que les diga que usen su arma? Por supuesto, porque hay una ley y la ley no se cumple. El problema no son los policías. El problema es que no se cumple la ley. Entonces, ¿qué debería hacer el ministro? ¿No decirles que usen el arma, sino pedir que se cumple la ley? Pedir a los jueces y fiscales que cumplan la ley y denunciarlos a esos señores. Eso es lo que se debe hacer. Y, entre tanto, mientras nosotros hablamos de la ley que se cumple, que no se cumple, del cortadedos que denuncia la policía, el crimen aumenta. Y tenemos cifras. Cifras de los homicidios del Perú, del Sistema de Información de Defunciones, SINADEF, que publica también el Diario Comercio. Ahí está. ¿Cómo ha crecido? Del 2017 al octubre del 2024 eran 9.400 casos acumulados. Este año, solo este año, 9.400 casos acumulados. Y en el año 24, 1.943 muertes violentas y en el año 23, 1.431 homicidios. Estamos superando, superando todos los récords. Ahí está. Ahí está la muerte. Eso se advirtió. Los policías, la institución policial en el año 2021 se advirtió. Salíamos de la pandemia. Se iba a incrementar la criminalidad. Teníamos la presencia de delincuencia extranjera. Le decíamos que iba a incrementarse. Por eso se presentó un plan estratégico, Mariano Santos a los 2030, para fortalecer las capacidades de la policía. Y no nos hicieron caso. Ese plan está durmiendo el sueño en los justos. Y las fronteras se convirtieron en una coladera. Y hoy tenemos más de 2 millones de ciudadanos extranjeros en el país. Y muchos de ellos, o gran parte de ellos, son delincuentes y han generado un clima de inseguridad y de caos en el país. ¿No es la primera vez que un policía, un general, hemos tenido aquí a varios, se refiere al plan Mariano Santos? ¿No es la primera vez que es un plan a largo plazo, que tiene estrategias y tiene todo un plan de aumento? Cinco ejes. ¿Por qué no se está aplicando? ¿Cuál es el problema? A ver, en la época de Vizcarra se concluyó con el apoyo de la Embajada de Inglaterra. Y unos expertos, varias ONG apoyaron. Y salió un muy buen trabajo. Se presentó. Vizcarra lo dijo, está perfecto, lo hacemos. Porque era en cinco tramos. Cinco tramos. Entonces, resulta de que sucedió el tema, lo cambiaron, llegó Zagasti. O sea, llegó la vacancia. Exacto. Llegó Zagasti, lo presentó públicamente, igual lo hacemos, vamos a destinar dinero. Igual salió, entró Castillo y no se hizo absolutamente nada. Y hasta el momento sigue durmiendo el sueño de los justos. Entonces, la solución parece que está en un plan llamado Plan Mariano Santos. Al 2030. Al 2030. Era con proyección. Está en algún cajón del Ministerio del Interior. Lo tiene el Ministerio del Interior y yo también lo tengo. Tenemos bastantes copias, pero ninguna llega al lugar indicado, ¿no? Para que se aplique y se dé presupuesto. ¿Cuántos puntos destacados que podría ayudar a esta crisis que contenga el Plan Mariano Santos? Capacitación y selección. Selección y capacitación del personal, que es básico elemental. Personal policial. Exacto. Y capacitación constante. Las escuelas de formación, que son básicos para que el policía esté en condiciones técnicas, científicas para enfrentar el delito. Lo primero. Segundo, infraestructura, tecnología, que es lo que nos falta. Nada de eso hay ahorita y cada vez estamos peor. ¿Y este plan Mariano Santos contemplaba el financiamiento? Exacto. En cinco tramos. Y era, yo creo que, fácil de invertir en seguridad. ¿Usted a qué atribuye que no se esté tomando en cuenta este plan Mariano Santos? No hay interés en luchar contra la criminalidad porque han invertido en Petro Perú y ahora van a invertir en aviones. Y la guerra no está en el extranjero ni necesitamos petróleo. Lo que necesitamos es paz y seguridad. Esa es la guerra interna que la policía sola está combatiendo. Muchísimas gracias, general, por su aporte esta noche, al final del día. Y esperemos que las soluciones lleguen porque la gente no puede seguir muriendo de esta manera. Es lamentable. Muchísimas gracias. Gracias por invitar. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre este contundente informe? Además, ¿qué opinan sobre las contundentes declaraciones del subcomandante de la Policía Nacional del Perú, Edgardo Garrido, y qué opinan sobre las contundentes declaraciones de la periodista Diana Seminario? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.